El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes al tiempo que podría demorarse en materializar el cambio profundo en el país. Durante el discurso de posesión de Patricia Tobón en la dirección de la Unidad Nacional de Víctimas, el mandatario afirmó que el cambio, que se centraría en el tema de la tierra y en la reparación integral de las víctimas del conflicto, podría tardar décadas o hasta siglos. A nosotros nos corresponde hacer el cambio. Quizá en cuatro años no podamos hacer lo que se podría hacer en décadas, o con este cronograma y con este tipo de organización institucional tendría que hacerse en un siglo o en dos siglos, pero es nuestro reto, dijo Petro. Al respecto, aseguró que su proyecto político triunfó en las urnas por un deseo de la sociedad de un cambio. No es un problema de deseos y de querer, es un problema de necesidad imperiosa, un imperativo categórico, como diría Kant, aseguró. De igual forma, afirmó que su gobierno velará por reparar a los afectados por el conflicto armado en el país. Eso significa una manera diferente de mirar el presupuesto, tema que ya prácticamente entra en discusión. Si allí no hay un cambio de la mirada presupuestal, no va a haber un cambio en nuestra actitud respecto a la reparación a las víctimas. Pensando desde el punto de vista del cronograma, duraríamos casi un siglo en reparar las víctimas actuales, lo cual significa que no ha existido la voluntad política de hacerlo. Porque al final, este conflicto, esta violencia permanente, tiene que ver con la tierra, dijo el jefe de Estado en relación con las causas del conflicto. Manteremos en las élites sociales una mentalidad feudal alrededor de la tierra arcaica y sanguinaria. Eso ha impedido el desarrollo del país, concluyó el presidente.